La temperatura térmica es de 14 grados y de humedad tenemos 52%. Vemos ahora en la imagen de satélite que tenemos el sistema frontal número 51, continúa como semistacionario sobre el Golfo de México. Este es impulsado por una masa de aire frío y hace interacción con una baja presión en el Golfo de México. Estos dos sistemas en conjunto ocasionan bastante inestabilidad en el litoral del Golfo de México. Las rachas de viento van de 60 a 70 kilómetros por hora, lo que significa alto oleaje para las costas de Tamaulipas, Veracruz, así como la península de Yucatán. Por otro lado, tenemos un nuevo sistema frontal en el noroeste de la República, que como ya sabemos, a su paso deja además de bajas temperaturas también vientos fuertes y la posibilidad de ligeras precipitaciones durante los próximos días. Por lo pronto vemos en los mapas de pronóstico que aunque ingresa un poco de humedad desde el Pacífico, esto estará ocasionando nubosidad importante, pero al momento libre de precipitación continúa gran parte de la República Mexicana libre de lluvia, el tiempo seco, lo que permitirá también a su vez que las temperaturas por la tarde sean bastante calurosas, para que recuerdes que es súper importante, te hidrates muy bien constante a lo largo del día. Aquí en el estado de Jalisco vemos en Colotlán esta tarde una temperatura máxima de hasta 32, amanecen con 9 el día de mañana, mismas condiciones que nos esperan en la zona de Los Altos, allá para Lagos de Moreno, así como en Ciudad Guzmán amanecen con 11, continúa también el cielo despejado y el tiempo en calma, el viento suave también en calma, las temperaturas mínimas bastante frescas entre los 18 y los 21, muy agradables también durante la tarde de 28 en Puerto Vallarta, pero ya en Cihuatlán sube hasta los 32. Aquí en la ciudad de Guadalajara sube a los 33 grados, continuando el cielo despejado, al anochecer la temperatura desciende a los 23, y los próximos días, las mañanas continúan siendo de 14 y 15 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.